A casi un mes de las elecciones presidenciales en Guatemala, tres candidatos quedaron fuera de la contienda. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó fuera de las elecciones presidenciales a un tercer candidato. Se trata del conservador Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas hace unas semanas. La Corte dijo este viernes que rechazó las apelaciones de Pineda en contra de un amparo solicitado por el Partido Cambio, que alegó errores en la Asamblea que lo eligió como candidato. En respuesta, Pineda dijo en sus redes sociales, la Corte Constitucional avala el fraude electoral y pierde Guatemala y nos quedamos sin democracia. La Corte también revocó el jueves la candidatura de Roberto Arzú, otro candidato de derecha, tras declarar nulo el amparo que el partido de Arzú presentó contra una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Dicho tribunal argumentó que Arzú no era idóneo para competir, porque ha sido reincidente desde 2019 al realizar una campaña electoral anticipada. En febrero, la justicia guatemalteca también dejó fuera a la candidata izquierdista, Telma Cabrera, y su compañero de fórmula, Jordán Rodas. El pasado 21 de mayo, la Unión Europea expresó su preocupación por las suspensiones de candidaturas electorales de aspirantes presidenciales en Guatemala e instó a las autoridades del país a no obstruir su registro. Los guatemaltecos saldrán a las urnas el próximo 25 de junio para elegir a un nuevo presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes municipales. La Cuarta Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Sao Paulo condenó al expresidente Jair Bolsonaro por daño moral a un gremio de periodistas. La sentencia ordena a Bolsonaro pagar una indemnización de 10 mil dólares que se destinarán al Fondo Estatal de los Derechos Difusos. El tribunal redujo la indemnización que estaba prevista en un inicio en alrededor de 20 mil dólares. La decisión falla a favor de una demanda civil del Sindicato de Periodistas de Sao Paulo, que acusó a Bolsonaro de realizar 175 declaraciones agresivas contra la prensa desde el año 2020. La defensa de Bolsonaro argumentó que los comentarios del expresidente no eran ilegales y representaron su derecho a responder a los reportajes que, en su opinión, no representaban la verdad de los hechos, sino ofensas a su reputación. La defensa de Bolsonaro aún no se manifiesta por la decisión del tribunal. Las autoridades españolas arrestaron a varios miembros del Partido Socialista Obrero Español, o PSOE, en medio de investigaciones por la compra de votos para las elecciones del 28 de mayo. En Melilla, el presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, destituyó al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Alal, quien fue acusado de estar involucrado en la trama de compra de votos por correo. La Policía Nacional detuvo a 10 personas durante esta operación, según Associated Press. Y en Mojácar, la policía arrestó a siete personas acusadas de la trama de votos. Entre ellos los candidatos del PSOE, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno González, quienes son conocidos como los números 2 y 5 en la lista del partido. Medios locales informaron que un ciudadano denunció a la Guardia Civil el intento de la compra de su voto a favor del PSOE. Otro caso similar ocurrió en el municipio de Albudeite, donde la Guardia Civil arrestó a 13 personas, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía, Isabel de los Dolores Peñalber. Sin embargo, los acusados quedaron en libertad tras una resolución judicial. Otras localidades españolas donde se reportaron denuncias de compra de votos son Huévar de Aljarafe, Níjar, La Gomera y Anora. Este domingo se celebrarán elecciones en más de 8.000 ayuntamientos, 12 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Gomera y Anora